Música Vieras amor, que terrible es desgracio Si eres capaz, no encuentro paz en ningún lugar La vida es fatal, pero estar contigo Aunque sea un momento, creo verte Tenerte junto a mi No puedo más, enfrentar esta realidad No puedo esperar, me aprecia tanta soledad Tú me faltas, tú me faltas, la eres Me faltas, tú no tengo a nadie Mi mundo parece derrumbarse Eres mi todo, mi amor Y mi vida, te necesito aquí Si tú no estás, es como una pensadilla No puedo vivir por vivir Te necesito, mi alma no te puede perdir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir No puedo más, enfrentar esta realidad No puedo esperar, me aprecia tanta soledad Si me faltas, tú me faltas, la eres Si me faltas, tú no tengo a nadie Y mi mundo parece derrumbarse Eres mi todo, mi amor Y mi vida, te necesito aquí Si tú no estás, es como una pensadilla Es como vivir por vivir Te necesito, mi alma no te puede perdir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Eres mi todo, mi amor y mi vida, te necesito aquí Si tú no estás, es como una mensalilla, es como vivir por vivir Te necesito, mi alma no te puede mentir Ya no puedo vivir, ya no puedo vivir Música 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 Música